¡Hey amigos! ¿Cómo están? El día de hoy amigos Me encuentro en un hermoso lugar, esta vez no es en Guatemala amigos Y pues quería compartirles este lugar donde ando amigos Esto es la playa de Santa Mónica En California, Estados Unidos amigos Y pues quería hacer este pequeño video para ustedes amigos, antes que nada como siempre digo, hasta yo sé, yo sé, yo me caigo mal digo que estoy desactualizado, que lo he dejado muy abandonado es cierto amigos, pero he estado trabajando para varias cosas amigos espero ustedes me comprendan y ya pronto amigos en unos días yo retomaré de nuevo el canal lo había dejado muy abandonado, pero por el momento pues les hice este video no sé cuándo exactamente se vaya a subir el video, pero le quería mostrar amigos que para mí, que yo vengo de Guatemala y aquí en la playa de Santa Mónica de Estados Unidos lo primero que me impresiona es la arena amigos, es a María ¡Wow! y ustedes dirán, no, pero cualquier playa es a María pues no, de hecho en mi país es color negra, todo es negra no hay ninguna playa que sea a María excepto la de Santa Mónica o Belice, no sé no estoy muy enterado siendo mi propio país yo sé que doy vergüenza pero eso es lo que les quiero mostrar amigos ando con mi familia aquí allá está la rueda de hecho quiero hacer una aclaración que me siento así como como en GTA San Andreas amigos si se puede decir así me siento como en GTA San Andreas y de verdad si me pone ¡Wow! me pone raro esta situación pero agradezco a Dios cada minuto y cada segundo al cual puedo andar aquí caminando y agradezco a todos aquellos que están ahora y a los que no y se fueron los entiendo pues también el canal estuvo muy desactualizado pero ahorita en serio, en serio me quiero poner en en todo para poder darles buen contenido amigos y por el momento pues quería compartirles este pequeño video bonito amigos de que me encuentro aquí en California y ahorita ando pues aquí dando una vuelta en Santa Mónica y esa es mi primera impresión de la arena de la maría es mi primera impresión la arena maría amigos y y pues aquí está estas son las olas esto esto es el mar amigos y allá está nuestro bello y hermoso sol muchas gracias por ver mi video y que Dios me los bendiga bastante gracias a todos que estén muy bien nos vemos a la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos